seguidores muy buenas tardes un abrazo para todos dios los bendiga yo es mario lópez como lo decía ahora en un vídeo por favor síganme en redes me acabo de vacunar tercera dosis me dio muy duro como le decía yo a mi madre yo creo que yo soy vacunado yo soy hecho con escupas le decía yo a mi madre gracias por seguirme yo es mario lópez pinturas y mucho más a los que están fuera del país son colombianos saben qué es esto mario en canadá a orlando en españa grandes amigos en españa en canadá los primos chocolatina y taller lamento mucho mi canal yo mario lópez pinturas mucho más con el cobre yo me acabo de colocar la tercera vacuna pero en un trigo mi canal gracias a dios no voy a tener los millones no aspiro eso y pues ojalá pero pues mi canal mucho de mercado son los puntos de venta las ferreterías la industria el mantenimiento con pintura bueno me preguntaba un seguidor le ofrezco disculpas a varios seguidores yo hago estos vídeos porque alguien me lo pide alguien me lo pregunta no le pude conseguir la fórmula de hacer colbón hacer boxer el boxer amarillo la solución no pude esa fórmula son muy difíciles otro señor en cartagena y barranquilla sobre un hipermelizante le quedó mal porque no tengo la fórmula ahora jameson si puedo tener esa fórmula la estoy buscando en todas mis cosas la como se hace un vinilo o un esmalte las fórmulas los fabricantes no las entregan pero me preguntó alguien yo puedo pintar un tanque que va a llevar leche agua potable o leche o miel algo consumirle con pintura así es decir los epóxicos este dijo los llamaré epóxicos poliamídicos poliamídicos los epóxicos poliamídicos en el mundo son con los que pintamos los pisos los epóxicos poliamídicos trabajan cuatro partes de pintura por una de catalización y por una de solvente ya da el solvente juegas pueden ser dos pero juegas con ese con ese el pintor dependiendo con que lo vayas a aplicar brocha rodillo o erles o así es cuatro uno dos y siempre debes de dejarlo quince minutos activar antes de aplicarlo eso es una norma en un epóxico poliamídicos pero el seguidor el seguidor me preguntó yo puedo pintar un tanque metálico que va a transportar agua a transportar líquidos comestibles claro que sí yo tengo un tanque yo hace poco lo vi si usted yo tengo un tanque interno está en la entrada digamos aquí tiene el respiradero es muy complicado y les digo hacer ese trabajo internamente yo lo he hecho se debe de rasquetear o sea se debe de pulir porque empieza a descascarrarse lo que tenga por dentro es uno tiene que entrar con oxígeno tiene que darle polvo a tierra porque pronto puede estallar el tanque adentro pero que se debe de hacer usted debe de aplicar lógicamente una mano de base epóxica es decir en una mano de base del mismo sistema las bases epóxicas también trabajan cuatro por uno por uno es igual que el acabado pero las bases son los anticonosivos que protegen que el metal digamos no se convierta a óxido entonces debemos de aplicarle una mano de base o dos manos de base epóxica al día siguiente de haber aplicado esa base esa base epóxica yo le aplico el póxico dos manos entre manos le puedo dar siete u ocho horas yo siempre recomiendo de siete a ocho horas entre manos yo le aplico dos manos de epóxico bien catalizado o cuál es el éxito de los de los tanques que van a consumir dejarlo curar siete días es decir una cosa es el secado una cosa es secado al tacto al tacto y otra cosa es su curado total curado total lo que llamamos curado total es que usted normalmente a las dos horas usted puede tocar a las dos horas usted puede tocar la película de pintura y está seca usted la ve seca pero si usted le va a hacer pruebas psicoquímicas como de adherencia como de frotia solvente o al o van a tocarlo se nos mancha se nos daña es debemos de dejar curar siete días o que quiero ser muy claro siete días de secado o bien ojo pues que esto lo más importante siete días de secado eso lo llamamos un curado curado total en donde ya la mezcla reticulado ha secado se ha endurecido no penetra no lo ataca la leche no lo ataca el agua no lo ataca absolutamente nada no lo ataca gasolina no lo toques se permite yo tengo que dejar secar una mano de base dos manos de acabado con epóxico poliamídico 4 a 1 y lo dejo siete días secado o ahí puedo yo llenar el tanque a los siete días yo puedo pintar un tanque en la finca que va a llevar agua muchas personas a mí me lo preguntan claro que sí pero la ventaja o la diferencia ya en un tanque de concreto es que en un tanque de concreto no lleva anticorrosivo no lleva base o lo mismo que es el anticorrosivo también le debo de haber en una superficie digamos en un tanque en la finca más que todas las fincas voy a necesitar almacenar agua yo lo que voy a dejarlo es secar muy bien o no debe haber humedad nada de humedad no humedad es decir acuerden que cuando yo fundo ella va a empezar a secar y el mortero se le ven manchas negras yo tengo que esperar a que seque totalmente para poderlo pintar entonces le aplico una mano primero de epóxico poliamídico 4 por 1 por 1 con 15 minutos y a las 3 o 4 horas yo le puedo dar la segunda mano pero el éxito está en los siete días 7 días de curado para poder llenar el tanque o si puedo pintar e impermeabilizar tanques con agua potable y no le va a pasar nada a esa superficie pero deben de dejarlo por último 7 días curado es decir sin que le echen absolutamente nada sin que lo toquen que evapore seque reticule salga todo lo del insocia todo el peróxido todo lo del catalizador salga todos los solventes salgan la película se endurece es decir la película hace esto cuando ya empieza a cerrarse totalmente entonces se cierra el poro totalmente se cierra el poro y ahí ya cuando usted le agrega leche caña de azúcar melaza gaseosa el jugo cualquier cosa agua no lo va a atacar no ataca eso y usted no se va a contaminar lo que usted se va a consumir pero siete días ese mismo producto es el usado en los pisos como se los he dicho este es un piso pintado con eso con epóxico poliamídico 4 a 1 un abrazo para el seguidor acuerde de seguirme vuelvo y le agradezco acuerden que voy a hacer una vaca y no tengo transporte necesito transporte gracias a esos 237 seguidores en youtube a esos 370 en instagram a esos 560 de facebook a esos 6400 en tiktok gracias necesito los mil les agradezco mucho si lo comparten un abrazo para todos dios los bendigan vean un video que acabo de hacer anterior que se llama como es que se debe de ayudar un abrazo para todos dios los bendiga si puedo pintar un tanque que va a llevar leche con pintura un abrazo para todos